Ok, pueden volverlo a hacer otra vez por favor que lo voy a filmar nuevamente Ahora, si ustedes cierran un poco más el bote, ¿no lo hacen únicamente en una sola posición? ¿Cuando está más abierto el bote? Sí Cuando está más cerrado no hace eso Sí, no, no, en todos momentos no hace Ah, en todos momentos Haciendo presión entonces